Pero, ¿qué cogote tan bello tienes, brujita? Ay, gracias, señor vampiro Si así como tienes el cogote, tienes la yugular, te la voy a chupar Y ese disfraz de vampiro es una nota ¡No es un disfraz! ¡Yo soy un vampiro de verdad! Te voy a tocar con mi varita a ver si es verdad ¡Ay! ¿Es de verdad? ¡Claro que soy de verdad! Y te lo voy a demostrar Pero en la cuevita, ven acá ¡Cógela junta! A este conde como que tiene una empacadura mala Porque ahí dejó unas gotas de... Ahí ya se la debe haber llevado Ahora, lo que no entendí es que le va a chupar la yugular Yo le chuparía más bien el... ¡Claro! Y aparte de eso, le... Le mordería las... Que provoca, ¿no? Digo yo... Ahora, mire, yo cada vez que veo una mujer así Como me pasó ahorita Dije, ahora sí se me va a parar el... Y me toqué rápido Y no, no se me paró Miren, como diría ese gran filósofo conocedor De la fiesta de Halloween No, que levantó No, fue este dedo, este Y dijo, allá en la cima del... Lo dijo... Dijo... Tronco de palabras que dijo el tipo No, no, él... Miren, yo hablo claro ahora, si no me entienden